¿Qué tal amigos de What Ever, el podcast de Oasis en español? Estamos terminando recién de grabar el especial de Hidden Chemistry Este disco que salió el 1 de julio del año 2002 Hay un especial muy bacán que les invitamos a escuchar en nuestra cuenta de Spotify Y también en YouTube, probablemente lo van a escuchar Pero acá lo que vamos a hacer es revisar varias de las ediciones que salieron publicadas En aquella época, todo esto es parte de la colección de Pavel Así que Pavel tú nos irás contando Claro, a ver, primero sale un sample de 5 temas del disco Que es este promo de acá, que si ven dice Oasis y el 5 ahí Salen 5 tracks que salió para la prensa con una numeración especial y protección Y luego sale el álbum completo En este formato bien chévere porque luego como que cambia un poco Claro, el logo nuevo Sí, sí, lo cambian bacán Y solamente igual con numeración y todo el asunto Y así como esto salieron singles ¿No? In the time salió color marrón ¿No? Salió este... ¿Dónde está acá? Stop crying your heart out ¿No? Color azul También salieron, son los promos de UK y de Europa Claro Salió Sunbird, ¿no? También El de Sunbird sí es bacán mostrar el disco porque es como una réplica de un vinilo ¿Como un vinilo? Vinilo Bien bacán Y ese logotipo que usaron Sí ¿Qué es un logotipo...? Es diferente Es diferente, claro Lo usaron mucho para los promos ¿No? Para los promos El de She's Love y Lil' by Lil' salieron estos Estos de acá ¿No? Son ediciones pues este... Yo no lo sabía en la cara Carbox Carbox Y el en vivo de Columbia también salió, ¿no? Como un promo, ¿no? Que fue un lado B de esa época Y el álbum, este... Este promo salió... Acá dice, ¿no? Promotional Not For Sale Salió para UK de Big Brother Es una edición tapadura Bien chévere Me gusta más esta edición que el... Claro, la comercial Lo que trae con fotos Estaba bien bacán Pero es tapadura y es promocional, ¿no? Parece un box set, sí, literal ¿No? Bueno, la edición regular de... De Big Brother Del disco de UK ¿Ese disco de dónde es? De UK De UK Y en Francia salió un disco especial O un DVD ¿No? Que si lo abrimos Este trae dos discos El... Trae dos discos acá ¿No? Uno de ellos es el DVD Es chévere Ese tipo de cajitas Sí Las odiaba Porque se rompía ¿No? Sí, sí Y traía dos discos ahí pegados Literal Y bueno, las ediciones japonesas ¿No? La edición regular japonesa Y la edición mini LP ¿No? Que es un... Es un mini... Vinilo que tú lo tienes Sí ¿No? Bien bacán Lo único bueno Bueno, lo chévere De la edición japonesa Aparte del lobby Es que trae un track más ¿No? Trae lugar de Heart of Start Como track adicional Luego en UK salieron los singles ¿No? Ahora los singles salieron Fungu Times Salió con un DVD Y bueno, acá hay una caja Un box set Que salió con todos los DVDs ¿No? Entonces cada DVD que salía de UK Salía con su... Pero cada single que salía de UK Salía con su DVD ¿No? Entonces era... Era la mezcla Por así decirlo ¿No? Luego salió el Subprime Que a mí me lo firmó Andy Bell Cuando vino acá a Perú Fungu Que salió con su... DVD Luego ese Subvert Que me lo firmó Liam Pero acá en... En Perú Este salió con su DVD ¿No? Y bueno Little by Little Que salió eran dos singles De hecho salió uno con She's Love Como... Doble helado A Y uno solamente Como Little by Little En Europa ¿No? Si se dan cuenta La diferencia es que uno dice Little by Little solo Y otro dice Little by Little Slash She's Love Y el DVD correspondiente ¿No? Todo vino en un boxe Como les digo Que trae un poster alucinante De la banda Grandazo Que si es... Y ahora se lo mostré a los chicos Y le vaciló bastante ¿No? Es bien bacán los chicos Bien chévere Una foto clásica de esa época Hay que decir que en estos DVDs Es donde viene el documental ¿No? Este... 10 years of No, eso confío Y se van a hacer ¿No? Claro El documental de 10 minutos Ahí dividido obviamente En tres partes Claro Y los singles japoneses también ¿No? Es importante resaltar The Times Eh... Subprime your heart out Es Little by Little She's Love Y el que es más buscado Es el de Sunbird Porque es el único lugar Donde uno consigue el demo El demo de Sunbird El demo de Sunbird En audio ¿No? Si bien en cierto viene en el DVD Pero en audio En audio Es el único lugar que uno lo consigue acá En el single japonés ¿No? Entonces eso es... El demo japonés El demo en la versión japonesa del single Exacto Único lugar donde lo pueden conseguir Así que dibujenlo Y bueno Este programa del tour De Oasis del 2002 El Geren Chemistry Justamente Es espectacular también Si se lo pueden conseguir Es... Una colección de... ¿Lo vendieron en Buenos Aires Cuando los viste o no? Eh... Creo que no ¿No, no? No, no, no Creo que no Aparte que no En esa gira no vinieron a Sudamérica En el 2002 ¿Ah, no? No, no, no No llegaron a venir a Sudamérica Ah, ok, ok Tú los viste en 2001 Sí, porque se pelearon pues Se pelearon Claro Y salieron, ¿no? Sí, sí, sí Así que nada Esto es... Luego viene el libro ¿No, Omar? Sí, el libro, ¿no? Este... De Andrew McPherson Que acaba... Que acaba de salir, digamos ¿Cuánto salió el año pasado? No, ha salido este año Este año, ¿no? Este año fue Hace un par de meses Que solamente han salido 40 ediciones de este libro 40 ediciones 40 copias en el mundo Se llama The Alchemy of Hidden Chemistry ¿No? La Alquimia de Hidden Chemistry Es espectacular este libro Si lo pueden conseguir Sería genial Pero solamente 40 copias en el mundo Una la tenemos acá En Whatever ¿No? Gracias a Pavel Y bueno Las fotos acá Son espectaculares ¿No? O sea Vienen Las diferentes tomas Que pudieron ser La portada Del álbum ¿No? Vienen Fotos De la sesión Que hizo la banda En París De hecho Es un viaje Que hace Andrew McPherson Con la banda París Justamente Para las fotos De la portada Del álbum ¿No? Y bueno Y no sabemos Por qué Escogen pues La foto ¿No? Porque hay una página No sé si pueden Buscar esa página Donde están Todas las tomas Lo que quiero enseñar Es el certificado El certificado No sé si se llega A ver ahí Que dice Esta es la copia Número 19 De 40 De las 40 Que hay Aparte Está firmado Por Andy Bell Y por The Marcher Entonces Este Y bueno Las fotos son Hermosas Claro Hay una página Ahí si la puedes Buscar a un bar De las portadas Esta es la portada Del vinilo ¿No? La portada Uno puede ver Ese vinilo Es la reedición ¿No? Ahora yo les recomiendo Comprar la reedición Uno Porque suena Más chévere Y dos Porque trae The Cage Como un track adicional ¿No? The Cage Es la instrumental Que viene Después de como 50 60 minutos Del último track Viene un instrumental ¿No? Y este es el vinilo El vinilo La reedición Viene con unos insertos Que son bien chéveres También Viene como Como una especie De postercito Adentro Que si vale Súper la pena ¿No? Es así Y Si es bien chévere Y trae pues también Los vinilos Dentro de unos sobres Que también traen fotos Acá está Aquí está La página Acá está la página Donde están Las diferentes tomas ¿No? Para poder Para la ropa Los descarten ¿No? Ajá Los descartes ¿No? Y obviamente Pues ahí está también La que finalmente quedó ¿No? Para abordar El Geren Chemistry Espectacular este libro Realmente ¿Verdad? Es una joyita Una joyita Invaluable Las ediciones Las ediciones son Del 2009 2014 ¿No? Ok Así que vale la pena Vale la pena O sea Lo que hay que conseguir Los amigos Que están viendo Lo pueden buscar ¿No? Y nada Para terminar Quería mostrarles El bootleg Que yo me hice Cuando se liquió El Geren Chemistry Es lo que yo hice En el programa ¿No? Esta foto Me parece que queda Mucho mejor Por favor Portada O si no La foto Claro Esta foto La mía Es muy bonita Es bien bacán Es bien bacán Así que nada Eso fue Todo lo que tenemos Del Geren Chemistry Si ustedes tienen algo Relacionado Algo raro De repente De Geren Chemistry Lo pueden compartir En comentarios Enviarnos una foto Un video Y evidentemente Hay algo que no tenemos aquí Y que ustedes deberían tener Que es la edición peruana Del Geren Chemistry Así que si tienen La foto de ese disco Mándenlo Si alguien la quiere vender Un inbox Un inbox Ubíquenos Mándenos un inbox En la Geren Chemistry De Geren Chemistry Literal Del Geren Chemistry Aquí estamos dispuestos A negociar Saludos amigos Ya nos vemos En una próxima edición Esto ha sido Una muestra Un poco del material Que salió publicado Prensado Oficial Y promocional Del Geren Chemistry El quinto disco De estudio De Oasis Este es Whatever El podcast de Oasis En español Chao No grabó ni bien Ahora no grabó Se apagó El celular